El mundo perdido, de Arthur Conan Doyle, narrado por la voz de Jack. Capítulo 5 Disiento Entre las sacudidas físicas que acompañaron a mi primera entrevista con el profesor Challenger y las sacudidas mentales que ocurrieron durante la segunda, era yo un periodista bastante desmoralizado cuando volví a hallarme en la calle, en Enmore Park. En mi dolorida cabeza palpitaba un solo pensamiento. El relato de aquel hombre era verdadero, sin duda alguna. Tenía una tremenda importancia y de él saldrían artículos inusitados para la Gasset, cuando obtuviera el permiso para publicarlos. Vi un taxi esperando al final de la calle, salté a su interior y me hice conducir a la redacción. Macardell se hallaba en su puesto, como siempre. —¿Y bien? —exclamó lleno de expectación. —¿Cómo fue aquello? Pienso, joven, que ha estado usted en una guerra. No me diga que le ha atacado. Tuvimos algunas diferencias al principio. —Vaya con el hombre. ¿Y qué hizo usted? —Bueno, después se volvió más razonable y tuvimos una charla, pero no le saqué nada, nada que pueda publicarse, quiero decir. —Yo no estoy tan seguro de eso. Ha salido usted con un ojo amoratado y eso es publicable. No podemos aceptar que reine el terror, señor Malón. Debemos abrirle los ojos. Mañana le voy a dedicar un suelto que levantará ampollas. —Basta que usted me proporcione el material y yo me comprometo a marcar a fuego a ese fulano para siempre. —Profesor Munchausen. —¿Qué le parece como título de cabecera? —O Sir John Manderville Redivivo. —O Cagliostro. —En suma, todos los impostores y fanfarrones de la historia. Lo mostraré en mi artículo tal y como es. Un farsante. —Yo no haría eso, señor. —¿Y por qué no? —Porque no es en modo alguno un impostor. —¿Qué? —bramó Macardel. —¿No querrá usted decir que cree verdaderamente en esos chismes que cuenta sobre mamut mastodontes y grandes serpientes de mar? —Bueno, no sé nada de todo eso y no creo que el profesor sostenga nada de ese tipo, pero sí creo que ha hallado algo nuevo. —Pero hombre, por Dios, entonces escríbalo usted. —Es lo que estoy deseando. —Pero todo lo que sé me lo ha dicho confidencialmente y a condición de que no lo escriba. Condensé en pocas frases el relato del profesor y añadí. Así quedó el asunto. Macardel parecía sentir una profunda incredulidad. —Y bien, señor Malone, dijo al fin. —Hablemos de la reunión científica de esta noche. De todos modos, sobre eso no puede haber secretos. Supongo que ningún periódico informará sobre ello, porque The Waldron han publicado notas al menos una docena de veces y nadie está enterado de que Challenger va a intervenir. Si tenemos un poco de suerte, podremos obtener la primicia sobre todos los demás periódicos. De todos modos, usted estará allí y podrá traernos un reportaje bien completo. Le reservaré espacio hasta la medianoche. Tuve un día muy ocupado y cené temprano con Tarp Henry en el Savage Club, dándole cuenta parcialmente de mis aventuras. Me escuchó con una sonrisa escéptica en su rostro enjuto y rió estruendosamente cuando oyó que el profesor me había convencido. —Ay, mi querido muchacho, en la vida real las cosas no suceden de ese modo. La gente no se topa con descubrimientos enormes y pierde luego las pruebas. —Deje eso para los novelistas. Ese fulano está tan lleno de trucos como la jaula del mono en el zoo. Todo es pura palabrería. —Pero, ¿y el poeta americano? —Nunca existió. Vi su álbum de dibujos. —El álbum de dibujos de Challenger. —¿Cree que fue él quien dibujó aquel animal? —Claro que fue él. ¿Quién si no? —Bueno, pero… ¿y las fotografías? —No había nada en las fotografías. —Usted mismo admite que solo vio un pájaro. Un pterodáctilo. —Eso dice él. Fue él quien puso el pterodáctilo en su cabeza. —Pero, ¿y los huesos? —El primero lo sacó de un guisado irlandés. El segundo lo improvisó para la ocasión. —Si usted es hábil y conoce el oficio, puede falsificar un hueso tan fácilmente como una fotografía. Comencé a sentirme inquieto. Tal vez, después de todo, mi convencimiento había sido prematuro. De pronto tuve una idea feliz. ¿Por qué no viene a la reunión? Le pregunté. —Tarp Henry me miró pensativo. —No es un personaje popular ese genial Challenger. Dijo. —Hay muchas personas que tienen cuentas que arreglar con él. Diría que es el hombre más odiado de Londres. Si los estudiantes de medicina aparecen por allí, la burla no va a tener fin. No quiero meterme en un corral de osos. Debería usted, al menos, hacerle la justicia de oírle exponer su caso. —Bien. Quizá sea lo justo. Está bien. Cuente conmigo esta noche. Cuando llegamos a la sala, nos encontramos con una concurrencia mucho más numerosa de lo que esperábamos. Una fila de coches eléctricos Broom dejaba sus pequeños cargamentos de profesores de barbas blancas, mientras una oscura corriente de peatones, menos privilegiados, cruzaba multitudinariamente el arco de entrada. Indicando que la audiencia no sería solo científica, sino también popular. En realidad, tan pronto como nos sentamos, comprobamos que un juvenil y bullicioso estado de ánimo se extendía por la galería y los fondos de la sala. Al mirar detrás de mí, pude ver filas de rostros con el tipo característico del estudiante de medicina. Por lo visto, todos los grandes hospitales habían enviado sus respectivos contingentes. El talante de la audiencia era todavía alegre, pero travieso. Se coreaban con entusiasmo trozos de canciones populares, lo cual constituía un extraño preludio para una disertación científica. Y se advertía ya una tendencia a la chanza personal, que prometía a los demás una velada jovial, aunque pudiese resultar embarazosa para quienes recibieran estos dudosos honores. Así, cuando apareció sobre la plataforma el viejo doctor Meldrum con su bien conocido sombrero clack de ala retorcida, se oyó una pregunta unánime. ¿De dónde sacó esa teja? Ante la cual se apresuró a quitárselo, guardándolo furtivamente bajo su silla. Cuando el gotoso profesor Watley cogeó hasta su asiento, de todas partes de la sala brotaron afectuosas preguntas sobre el estado exacto de su pobre dedo gordo, lo cual motivó su evidente desconcierto. La mayor conmoción de todas, sin embargo, fue la entrada de mi nueva amistad, el profesor Challenger, cuando pasó a ocupar su asiento en el extremo de la primera fila del estrado. En cuanto su barba negra se asomó por la esquina, estalló tal alarido de bienvenida que empecé a sospechar que Tarp Henry había acertado en sus conjeturas, que tales grupos no estaban allí simplemente por afición a la conferencia, sino porque había cundido el rumor de que el famoso profesor iba a intervenir en el debate. Hubo también algunas risas benévolas ante su entrada, que provenían de los bancos delanteros, ocupados por espectadores bien vestidos, como si la demostración de los estudiantes en la ocasión no les hubiese resultado inconveniente. La salutación, en realidad, se tradujo en una espantosa algarabía, semejante a los rugidos de los moradores de una jaula de fieras carnívoras cuando escuchan a distancia el paso del guardián que llega con el cubo de la comida. Quizá había algo ofensivo en todo aquello, pero a mí me impresionó, principalmente, como un simple vocerío bullicioso, la ruidosa recepción de un personaje que los divertía e interesaba a la vez, más que la proporcionada a alguien que les resultase antipático y despreciable. Challenger se sonreía con una expresión de menosprecio tolerante y aburrido, como haría un hombre bondadoso ante los ladridos de una camada de cachorros. Tomó asiento despacio, sacó pecho, se acarició su barba de arriba abajo y examinó con ojos entrecerrados y altaneros la colmada sala que tenía delante. Aún no se había pagado el alboroto provocado por su llegada, cuando se abrieron camino hasta el proscenio, el profesor Murray, el presidente, y el señor Waldron, el conferenciante. Dando entonces comienzo el acto. El profesor Murray me disculpará seguramente si digo que tenía el defecto común a muchos ingleses de ser inaudible. Uno de los extraños misterios de la vida moderna es que haya gente que tiene algo que decir y que merece ser oída, pero no se toma el menor trabajo en aprender a hacerse escuchar. Sus métodos eran tan razonables como los de alguien que quisiera verter una materia preciosa desde la fuente al depósito a través de una tubería obstruida y que podría destaparse con un pequeño esfuerzo. El profesor Murray hizo algunas profundas observaciones a su corbata blanca y a la garrafa de agua que estaba sobre la mesa, con algunos apartes humorísticos y chispeantes al candelero de plata que tenía a su derecha. Luego se sentó y el señor Waldron, el famoso conferenciante, se puso en pie entre un generalizado murmullo de aplausos. Era un hombre torvo, enjuto, de áspera voz y maneras agresivas, pero que tenía el mérito de saber asimilar las ideas de los demás, haciéndolas circular de manera que resultasen inteligibles y hasta interesantes para el público profano, con la afortunada cualidad de resultar entretenido en los temas más inverosímiles. De tal modo, la precesión de los equinoccios o las etapas de la formación de un vertebrado se convertían, tratados por él, en un desarrollo expositivo del más elevado humorismo. En esta oportunidad desplegó ante nosotros, en un lenguaje siempre claro y a veces pintoresco, una visión a vuelo de pájaro del proceso de la creación, tal como lo interpreta la ciencia. Nos habló del globo terráqueo, esa masa inmensa de gas inflamado fulgurando a través de los cielos. Luego describió la solidificación, el enfriamiento y los plegamientos que formaron las montañas, el vapor convirtiéndose en agua, la lenta preparación del escenario en que había de representarse el inexplicable drama de la vida. Al tratar del origen de la vida misma, hizo gala de una discreta vaguedad. Era cabalmente cierto, declaró, que los gérmenes de la misma no podrían haber sobrevivido a la calcinación inicial. Por consiguiente, vinieron después. ¿Se habían formado a partir de los elementos inorgánicos y en estado de enfriamiento que existían en el globo? Era muy probable. ¿Habrían llegado los gérmenes desde el espacio exterior transportados por meteoritos? Era difícilmente concebible. En general, demostraría ser el más sabio quien se mostrase menos dogmático acerca de este punto. No hemos podido, o al menos aún no se ha logrado hasta la fecha, fabricar materia orgánica en nuestros laboratorios a partir de materiales inorgánicos. Nuestra química no ha conseguido todavía atender un puente sobre el abismo que separa lo muerto de lo vivo. Pero hay una química aún más elevada y sutil, la que crea la naturaleza, que, trabajando con fuerzas enormes durante prolongadas edades, podría muy bien producir resultados que son imposibles para nosotros. Ahí podríamos dejar la cuestión. Esto llevó al conferenciante a la gran escala de la vida animal, comenzando por el tramo más bajo, los moluscos y los débiles seres marinos, para ir subiendo paso a paso por los reptiles y los peces, hasta que llegamos, al fin, al canguro rata, un animal que paría ya vivas a sus crías y que es el ancestro directo de todos los mamíferos y, presumiblemente, de todos los miembros de esta audiencia. No, no, se oyó decir a un estudiante escéptico de la última fila. Si el caballerito de la corbata colorada que gritó, no, no, y que presumiblemente creía haber sido empollado dentro de un huevo, tenía la bondad de acercarse a él después de la conferencia, tendría mucho gusto en examinar semejante curiosidad. Risas. Resultaba extraño pensar que el punto culminante de todo el secular proceso seguido por la naturaleza hubiese sido la creación de este caballero de la corbata colorada. ¿Pero es que ese proceso se había detenido? ¿Podía tomarse a ese caballero como el tipo definitivo, el no va más del desarrollo? ¿Confiaba en no lastimar los sentimientos del caballero de la corbata colorada si sostenía que, cualesquiera que fuesen las virtudes que tal caballero poseía en su vida privada? Todos los vastos procesos del universo no quedaban plenamente justificados y sólo conducían a su creación. La evolución no era una fuerza extinguida, sino en plena acción y que se reservaba a realizaciones aún mayores. Habiéndose burlado a su gusto del interruptor, entre las risas generales del público, el conferenciante retornó a su pintura del pasado, el desecamiento de los mares, la aparición de los bancos de arena, la vida viscosa y perezosa que se acumuló en sus márgenes, las superpobladas lagunas, la tendencia de las criaturas marinas a buscar refugio en los fondos barrosos, la abundancia de alimentos que allí les esperaba y su enorme desarrollo consiguiente. De aquí, damas y caballeros, añadió, derivó aquella espantosa progenia de saurios, que aún pone miedo en nuestros ojos cuando los vemos en los esquistos de Wilden y de Solenhofen. Pero que, afortunadamente, se extinguieron mucho antes de que la humanidad hiciese su primera aparición sobre este planeta. Disiento. Bramó una voz desde el estrado. El señor Waldron era un estricto hombre de orden, con un don para el humorismo ácido, como lo había demostrado cuando apabulló al caballero de la corbata colorada, por lo cual resultaba peligroso interrumpirle. Pero esta interyección imprevista le pareció tan absurda que no supo cómo reaccionar. Debió de sentirse como el shakespeariano cuando se ve confrontado con un rancio adepto de Bacon, o como el astrónomo que es atacado por un fanático creyente en que la Tierra es plana. Hizo una breve pausa, y luego, alzando la voz, repitió lentamente las palabras. Se extinguieron antes de la aparición del hombre. Disiento. Bramó de nuevo la voz. Waldron, asombrado, paseó la vista por la fila de profesores que ocupaban el estrado, hasta que sus ojos se detuvieron sobre la figura de Challenger, que estaba rellenado en su silla, con los ojos cerrados y una expresión divertida, como si se sonriera en sueños. «Ah, ya veo», dijo Waldron encogiéndose de hombros. «Es mi amigo, el profesor Challenger». Y renudó su disertación, entre las risas del público, como si aquello fuese una explicación definitiva y no necesitase decir nada más. Pero el incidente estaba lejos de haber tocado a su fin. Cualquier senda que el conferenciante tomaba para internarse en las frondosidades del pasado, parecía conducirlo invariablemente a alguna afirmación acerca de la vida prehistórica ya extinguida, que instantáneamente provocaba el consabido mugido de toro del profesor. El auditorio empezó a preverlo y rugía con satisfacción cada vez que se repetía. Los compactos bancos de los estudiantes se unieron a los demás y cada vez que se abrían las barbas de Challenger. Y antes de que cualquier sonido surgiese de su boca, cien voces prorumpían en un alarido de «disiento», al que respondían gritos de «¡Orden!» y «¡Qué vergüenza!», provenientes de muchas otras. A pesar de que Waldron era un conferenciante empedernido y un hombre fuerte, quedó aturdido. Vaciló, tartamudeó, se enredó en un largo párrafo y por fin se volvió furiosamente contra la causa de sus tribulaciones. «¡Esto es verdaderamente intolerable!», gritó lanzando una mirada fulminante hacia el estrado. «Debo pedirle, profesor Challenger, que cesen sus interrupciones ignorantes y maleducadas». Hubo un cuchicheo general en la sala y los estudiantes se quedaron quietos, llenos de placer, al ver cómo se querellaban entre sí los altos dioses del Olimpo. Challenger alzó lentamente de la silla su cuerpo voluminoso. «¿Y yo, a mi vez, señor Waldron?», dijo. «Debo pedirle que deje de hacer afirmaciones que no concuerdan estrictamente con los hechos científicos». Estas palabras desencadenaron una tempestad. «¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Déjenlo hablar! Échenle fuera! Arrójenle del escenario! ¡Juego limpio!» Eran las sugerencias que se distinguían entre el bramido general de diversión o disgusto. El presidente se había puesto de pie, aleteando con las dos manos y balando excitado. «¡Profesor Challenger! ¡Puntos de vista! ¡Personales! ¡Después!» Esas frases emergían como sólidos picachos entre las nubes de su inaudible refunfuño. El interruptor hizo una reverencia, sonrió, se alisó la barba y volvió a repantingarse en su asiento. «Waldron, muy acalorado y combativo, continuó con sus observaciones. Aquí y allá, al hacer una afirmación, lanzaba una mirada venenosa a su oponente, que parecía estar dormitando profundamente, con la misma sonrisa amplia y feliz impresa en su cara. Por fin terminó la conferencia. Me inclinó a pensar que fue un final prematuro, porque la perorata fue apresurada e inconexa. El hilo de la argumentación había sido cortado brutalmente y el auditorio estaba inquieto y expectante. «Waldron» se sentó y, tras unos graznidos del presidente, el profesor Challenger se levantó y avanzó hasta el borde de la tribuna. Copié textualmente su discurso en interés de mi periódico. «Señoras y caballeros», comenzó entre sostenidas interrupciones del fondo del salón. «Perdón, señoras, caballeros y niños, pido disculpas por haber omitido inadvertidamente a una parte considerable de esta concurrencia. Hay un tumulto, durante el cual el profesor se mantiene con una mano levantada y mueve su enorme cabeza con asentimientos benévolos, como si estuviese impartiendo una bendición pontifical a la muchedumbre. He sido elegido para promover un voto de agradecimiento al señor Waldron por la arenga tan pintoresca e imaginativa que acabamos de escuchar. Hubo puntos en ella con los cuales disiento, y ha sido mi deber señalarlos a medida que surgían». Pero no es menos cierto que el señor Waldron ha cumplido bien con su objetivo, porque éste consistía en dar una sencilla e interesante relación de cómo él concibe que ha sido la historia de nuestro planeta. «Las conferencias populares de divulgación cultural son más fáciles de comprender, pero el señor Waldron...» Aquí lanzó un guiño resplandeciente de alegría al conferenciante. «Me disculpará si digo que son inevitablemente superficiales y engañosas, ya que es necesario graduarlas para que sean comprendidas por un auditorio ignorante». Aplausos irónicos. «Las conferencias populares son parásitas por naturaleza». Airados gestos de protesta del señor Waldron. Explotan, por dinero o por fama, la obra que han realizado cofrades indigentes y desconocidos. El más pequeño descubrimiento obtenido en el laboratorio, un solo ladrillo añadido al templo de la ciencia, tiene un peso enormemente mayor que una exposición de segunda mano, que permite pasar una hora de ocio, pero que no deja atrás de sí ningún resultado positivo. «Expongo estas reflexiones evidentes sin el menor deseo de rebajar al señor Waldron en particular, sino para que ustedes no pierdan el sentido de las proporciones y confundan al acólito con el sumo sacerdote». En ese momento, el señor Waldron susurró algo al oído del presidente, que medio se levantó y dirigió severamente la palabra a su garrafa de agua. «Pero basta ya de esto». Fuertes y prolongados aplausos. «Permítanme pasar a un tema de más amplio interés. ¿Cuál ha sido el punto específico sobre el cual yo, como investigador original, he discutido la exactitud de nuestro conferenciante?» Fue acerca de la permanencia de ciertos tipos de vida animal sobre la Tierra. No hablo sobre esta materia como un aficionado, ni tampoco, debo añadir, como un conferenciante popular. Hablo como alguien cuya conciencia científica lo obliga a adherirse estrictamente a los hechos. Por eso digo que el señor Waldron está muy equivocado al suponer que, porque él nunca vio personalmente un así llamado animal prehistórico, puede dar por sentado que esos seres no existen. Ellos son, en verdad, nuestros ascendientes, como él ha dicho, pero son también, si se me permite la expresión, nuestros ascendientes contemporáneos, a los que aún podemos hallar, con todas sus espantosas y formidables características, si tenemos la energía y la audacia necesarias para buscar sus guaridas. Existen aún seres que supuestamente pertenecen a la Edad Jurásica, monstruos capaces de atrapar y devorar a los más grandes y feroces de nuestros mamíferos. Gritos de «¡Tonterías! ¡Demuéstrelo! ¿Cómo lo sabe usted? Disiento!» «¿Que cómo lo sé?» me preguntan ustedes. Lo sé porque he visitado sus secretas guaridas. Lo sé porque he visto algunos de ellos. Aplausos, tumulto y una voz que grita «¡Mentiroso!» Creo haber oído que alguien me ha llamado mentiroso. ¿Querría la persona que me ha llamado mentiroso tener la amabilidad de ponerse de pie para que yo lo conozca?» Una voz «¡Aquí está, señor!» Y de entre un grupo de estudiantes alzan en vilo a un hombrecito inofensivo, con gafas que se debate violentamente. «¿Es usted quien se ha atrevido a llamarme mentiroso?» «¡No, señor, no!» vociferó el acusado y desapareció como un muñeco de caja de sorpresas. «Si hay alguien que osa poner en duda mi veracidad, tendré mucho gusto en cambiar algunas palabras con él después de la conferencia». «¡Mentiroso!» «¿Quién ha dicho eso?» Otra vez el inofensivo individuo, agitándose como un desesperado, emerge elevado muy en alto. «¡Si voy por ahí!» responde un coro general de «¡Ven, amor, ven!» que interrumpió el acto durante unos momentos, mientras el presidente, puesto en pie y agitando sus dos brazos, parecía estar dirigiendo la música. El profesor, con el rostro sonrojado, las ventanas de la nariz dilatadas y la barba erizada, estaba ya de un humor terrible. Todos los grandes descubridores se enfrentaron con la misma incredulidad, el estigma infalible de una generación de idiotas. Cuando se les ponen delante los grandes hechos, carecen de la intuición y la imaginación que los ayudarían a comprenderlos. Solo saben arrojar cien a los hombres que han arriesgado sus vidas para abrir nuevos campos a la ciencia. ¡Persiguen ustedes a los profetas! Galileo, Darwin y…» Ovación prolongada y total interrupción. Todo esto está transcrito de las apresuradas notas que tomé en el mismo momento, y que solo dan una lejana noción del caos absoluto a que se había reducido para entonces la asamblea. El alboroto era tan terrorífico que varias señoras se habían batido en retirada a toda prisa. Serios y reverendos profesores parecían haberse dejado arrastrar por el espíritu que allí prevalecía, con la misma animosidad que los estudiantes. Y vi como hombres de blancas barbas se levantaban y blandían los puños contra el obstinado profesor. Todo el colmado auditorio hervía y se agitaba como un caldero en ebullición. El profesor dio un paso adelante y levantó ambas manos. Había en aquel hombre tal emanación de grandeza, respeto y virilidad que el vocerío y el alboroto fueron cediendo gradualmente ante su gesto dominador y sus ojos imperiosos. Daba la impresión de que iba a pronunciar un mensaje definitivo. Todos se callaron para escucharle. «No los entretendré demasiado», dijo. «No vale la pena. La verdad es la verdad y el alboroto de unos cuantos jóvenes tontos, y debo agregar el que hacen sus profesores tan tontos como ellos. No puede afectar al asunto. Yo sostengo que he abierto a la ciencia un nuevo campo. Ustedes lo impugnan». Aplausos. «Entonces yo los colocaré ante la prueba. ¿Quieren autorizar a uno o a varios de entre ustedes mismos para que viajen como representantes suyos y comprueben mis afirmaciones en su nombre?» Se alzó entre la concurrencia el señor Summerlee, veterano profesor de anatomía comparada. Era un hombre alto, delgado, agrio, con el aspecto mustio de un teólogo. Dijo que deseaba preguntar al profesor Challenger si los resultados a que había aludido en observaciones habían sido obtenidos durante una excursión a las fuentes del Amazonas hecha por él dos años antes. El profesor Challenger respondió que sí. El señor Summerlee deseaba saber también cómo era que el profesor Challenger proclamaba haber hecho descubrimientos en unas regiones que habían sido previamente exploradas por Wallace, Bates y otros viajeros de reconocida autoridad científica. El profesor Challenger respondió que el señor Summerlee parecía confundir el Amazonas con el Támesis, que aquel era en realidad algo mayor, y que tal vez le interesase saber al señor Summerlee que junto con el Orinoco, que comunicaba con él, el Amazonas daba acceso a una comarca de alrededor de 150.000 millas de extensión, y que no era imposible que en una extensión tan vasta alguna persona hallase lo que a otras les hubiese pasado inadvertido. El señor Summerlee declaró, con ácida sonrisa, que estimaba en todo su valor la diferencia entre el Támesis y el Amazonas, la cual consistía en que cualquier afirmación sobre el primer río podía comprobarse. Mientras no se podía respecto al segundo, le agradecería al profesor Challenger si éste podía dar la latitud y la longitud del país en que podían hallarse esos animales prehistóricos. El profesor Challenger replicó que él se reservaba esa información porque tenía buenas razones para ello, pero que estaba preparado para darla, con las apropiadas precauciones, a un comité elegido entre la audiencia. ¿Querría el señor Summerlee participar en dicho comité y comprobar personalmente el relato? Señor Summerlee. Sí, estoy dispuesto. Grandes aplausos. Profesor Challenger. Pues entonces le garantizo que pondré en sus manos los materiales necesarios para que pueda hallar el camino. Sin embargo, puesto que el señor Summerlee va a comprobar mis afirmaciones, sería justo que yo, a mi vez, disponga de uno o más acompañantes que lo controlen a él. No quiero disimular ante ustedes que habrá dificultades y peligros allá. El señor Summerlee necesitará la compañía de un colega más joven. ¿Puedo pedir voluntarios? Así es como surgen las grandes crisis en la vida del hombre. ¿Podía yo imaginar, cuando entré en aquella sala, que estaba a punto de empeñarme en una aventura mucho más descabellada de todo lo que podía haber soñado? ¿Y Gladys? ¿No era esta la auténtica oportunidad de la que ella hablaba? Gladys me habría dicho que fuese. Me puse en pie de un salto. Ya estaba hablando, aunque no había preparado mis palabras. Tarp Henry tiraba de los faldones de mi chaqueta y le oí susurrar. «Siéntese, malón. No se porte públicamente como un asno». Al mismo tiempo advertí que un hombre alto, delgado, de cabello rojizo oscuro, situado algunas filas por delante de mí, también se había puesto de pie. Se volvió a mirarme con ojos duros y coléricos, pero me negué a darle paso. «Yo iré, señor presidente», repetí una y otra vez. «¡Su nombre! ¡Su nombre!», clamaba la audiencia. «Mi nombre es Edward Dunn Malone. Soy informador de la Daily Gazette. Afirmo que soy un testigo absolutamente libre de prejuicios». «¿Y usted, señor, cómo se llama?», preguntó el presidente a mi rival, el hombre alto. «Soy Lord John Roxton. He recorrido ya el Amazonas, conozco toda la comarca y me encuentro especialmente calificado para esta investigación». La reputación de Lord John Roxton como deportista y viajero es mundialmente conocida, desde luego», dijo el presidente. «Al mismo tiempo, sería ciertamente muy apropiado que un miembro de la prensa tomase parte en una expedición semejante». «Pues entonces propongo», dijo el profesor Challenger, «que estos dos caballeros sean elegidos como representantes de esta asamblea, para que acompañen al profesor Summerlee en su viaje para investigar e informar acerca de la verdad de mis declaraciones». Así, entre aclamaciones y aplausos, quedó decidido nuestro destino, y yo me hallé a la deriva en medio de la corriente humana que se arremolinaba hacia la puerta, con mi mente medio aturdida por aquel nuevo y vasto proyecto que de manera tan repentina se alzaba ante mí. Cuando salí del salón, tuve la momentánea visión del tropel de estudiantes que corrían riendo por la acera, y de un brazo que enarbolaba un pesado paraguas, que se alzaba y caía sobre ellos. Entonces, entre una mezcla de gruñidos y aplausos, el coche eléctrico del profesor Challenger se deslizó desde el bordillo de la acera, y me encontré caminando bajo las argentadas luces de Regent Street, rebosando de pensamientos sobre Gladys y sobre los enigmas que se abrían en mi futuro. De pronto sentí que me tocaban el codo. Me volví y mi mirada se encontró con los ojos jocosos y dominadores del hombre alto y delgado que se había ofrecido como voluntario para ser mi compañero en aquella extraña búsqueda. —Es usted el señor Malone, ¿verdad? —dijo. —Vamos a ser compañeros, ¿no? Mis habitaciones dan justo la calle, en el Albany. Tal vez querría usted ser tan amable como para dedicarme media hora. Ardón deseos de decirle dos o tres cosas. Que suba nuevo contenido al canal. Has escuchado la voz de Jack. Muchas gracias.